En un minuto, esto está pasando en México. Según la periodista del Reforma, Penilei Ramírez, la Unidad de Inteligencia Financiera está investigando a Carlos Loret de Mola, a su esposa, a Broso y a dos empresas de Latinus. No se sabe bien por qué los investigan, pero Penilei da a entender que podría tener que ver con las investigaciones que ha hecho Latinus sobre los hijos de AMLO. Esto ha desatado polémica los últimos días y Loret dice que es perseguido político. Hace unos días, en Perote, Veracruz, la policía reprimió a pobladores que protestaban contra el saqueo de agua. La policía veracruzana disparó contra civiles y mató a dos campesinos. Después de eso, pobladores de la zona retuvieron al alcalde, bloquearon carreteras y siguieron protestando. Xochitl Galvez dijo que buscará que al presidente lo declaren traidor a la patria por su supuesta intervención en el proceso electoral. Claudia Sheinbaum buscará asegurarse de que la Guardia Nacional sea parte del ejército y no de la Secretaría de Seguridad. Reapareció Enrique Peña Nieto. Lo captaron en Madrid, España, comprando ropa con el que parece ser su asistente. También reapareció Jorge Álvarez Maínez en el Consejo Nacional de Movimiento Ciudadano. Hay rumores de que podría ser el siguiente líder de MC. El video aleatorio del día.